hola cómo estás hola john muy bien y usted muy bien gracias hoy vamos a conocer a nuestras familias esta es mi familia aquí qué bonita familia tienes gracias gracias este es mi papá mi padre se llama paul este es mi mamá mi madre se llama caroline y este es casi toda la familia tengo tres hermanos aquí estoy yo y un hermano es tim este es tim él enseña en la universidad enseña alemán en londres este es ben él vive en egipto tim y ben que más este es la esposa de tim se llama charlotte ella trabaja en londres trabaja por el gobierno en londres este es uno este es el marido de mi hermana él se llama rob él es artista dibuja pinta cómo es la familia tuya cómo es tu familia pues bueno john mi familia es más pequeñita tengo muchos primos pero aquí nada más sale mi familia pequeñita tengo a mi papá que es él que se llama jose antonio él sabe es enseñar muy bien da clases de finanzas y es y trabaja en finanzas también tengo a mi hermano que también se llama jose antonio a los dos se llama jose antonio sí 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 y a él le gusta cocinar mucho y le gusta hablar muchos idiomas sabe muchos idiomas y le gusta hablar mucho también tengo a mi mamá que está aquí se llama diana y bueno a ella le gusta mucho ayudarnos a todos le gusta mucho ayudar a la gente y también tengo a mi novio que sale allí por ahí ahí en medio de ahí él vive conmigo aquí en vancouver y a él también le gusta estudiar como a mí él se encarga de cocinar entonces los dos tú y tu novio estudian aquí en vancouver sí los dos estudiamos aquí en vancouver los dos somos estudiantes que estudia él él estudia programación ajá que aburrido y aquí tenemos a mi cuñada ajá se llama gabriela ajá y otro perrito al perrito se llama foncho a foncho le gusta mucho orinar en la casa ustedes tienen muchos peros sí de hecho mi novio tiene cuatro perros y cuatro gatos wow qué más te puedo decir aquí bueno aquí hay muchos primos sobrinos este es este es mi hijo este es mi hijo David este es mi ayahara eso ella es Sophie y finalmente este ah ahí está mi hermana es mi hermana mi hermana Susana también vive y trabaja en Londres y este es mi amigo mi amigo Charles lo llamamos tío Charles pero no es tío pero lo llamamos tío Charles de cariño de cariño bueno un gusto una vez más conocerte más aún Fer muchísimo gusto también para mí John muchas gracias por presentarme a su familia de cariño Gracias por ver el video.